Padre Santo, vengo delante de ti, tal como soy, con mi vida llena de dificultades y problemas. Ya no tengo fuerzas para seguir soportando esto, no sé qué hacer, estoy aterrorizado de seguir adelante, tengo miedo del futuro, de lo que pueda pasar. En el fondo me pregunto, ¿cuánto tiempo más estaré así? ¿Cuánto más estaré atrapado en este lugar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está pasando? Pero sobre todo me pregunto, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no respaldes a mi llanto y clamor? Padre, quiero confiar en ti. Pero si te soy sincero, ahora mismo no estoy seguro, estoy confundido. Señor, no entiendo por qué ha llegado esta tristeza a mi vida, o qué lección quieres que aprenda. Dios, a veces siento que no me estás escuchando. Quiero saber que mis palabras no se están evaporando en el aire. Quiero saber que no estoy solo, porque sinceramente así me siento en este momento. Dios, me siento triste, dame tu consuelo. Dios, muéstrame que estás aquí. Ayúdame a confiar en que estás escuchándome. Señor, te doy mis problemas, no los quiero. Estoy cansado de esta tristeza y preocupación que parece no tener fin. Por eso, pondré mi confianza en ti. Porque eres el único que puede detener este abrumador dolor que siento. Señor, vengo a ti con un corazón arrepentido. Por favor, perdóname por las cosas que hice. Señor, tú eres el Dios justo. Y solo tú puedes librarme de mi dolor. Sé que puedes aliviar mi angustia. Nunca me has abandonado. Nunca lo harás. Oyes todas mis súplicas. De hecho, así como David escribió en el Salmo 139, conoces mis pensamientos incluso antes de pensarlos. Sabes exactamente lo que me está sucediendo. Y lo que sucederá. Todas las cosas están bajo tu control. Y no hay nada que suceda fuera de tu voluntad soberana. No se mueve ni una hoja de un árbol sin que tú lo permitas. Sabes por qué me está sucediendo esto. Y lo usarás para tu gloria y para mi bien. Dios, me siento triste. Dame tu consuelo. Perdóname por lo preocupado que puedo estar frente a esta situación. Perdóname por dudar de tu amor y cuidado en mi vida. Perdóname por no tener la paciencia necesaria para no esperar en ti. Perdóname por ser impaciente. Perdóname por no buscarte y no permitir que estas circunstancias en mi vida parezcan más grandes que tu gracia y bondad. Ayúdame a recordar que es bueno esperarte. Y en este momento de espera, ayúdame a recordar todo lo que hiciste por mí en el pasado. Crea en mi Dios un corazón limpio que renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios, me siento triste. Dame tu consuelo. Ayúdame a recordar que tu gracia es infinita, suficiente no sólo para mi salvación, sino para sostenerme todos los días de mi vida. Tu gracia está obrando en mí en este momento. Dios, me siento tu gracia, transformándome y haciéndome más digno de tu presencia. Dios, gracias. Sé que estas palabras nunca serán suficientes. Gracias por la forma en que me has bendecido. Gracias por las lecciones que me has enseñado y por la forma en que has moldeado mi vida. No soy la persona más fiel, lo reconozco Pero quiero serlo, sé que con tu ayuda lo voy a lograr Por favor, ayúdame a fortalecerme, ayúdame a apoyarme en ti en lugar de mis propias fuerzas Ayúdame a construir una relación contigo Dios, me siento triste, dame tu consuelo Dios, sé que tienes un plan, y sé que ese plan es grande